Así es, el 8 de julio, a las 20.30 horas, se reunieron un grupo de socios muy importantes, muy buena la asistencia, y bueno, se designó las nuevas autoridades. Bien, ¿podemos mencionar las mismas? Sí, por supuesto. Bueno, como presidente, el doctor Brogin Mario, vicepresidente Noemí Ferbaudo, tesorero Noronorma, protesorero Perno Lorena, secretario Betique Marisa, prosecretario Berre Liliana, vocales titulares Faceta Jonathan, Volker Elizabeth, Sager Mónica, vocales suplentes Busolaro Belkis, Rosy Silvia, Colombo Patricia, revisor de cuentas titulares, Clos Elizabeth, y revisor de cuentas sufrientes, Becker María Elizabeth. Muy bien. Recientemente asumida esta comisión, imagino ya después, ahora se pondrá a trabajar en nuevos proyectos y expectativas para la institución. Exacto, por ahora todo viene, toda la parte de organizar, todo lo que son los papeles, presentar todo lo que sea ante la provincia, ante la Conavit, y bueno, desde nuestro lugar como bibliotecaria, por supuesto, seguir trabajando y presentando proyectos, dándoselo, ofreciéndoselo a la comisión para que ellos resuelvan si es viable o no, o cómo podemos sumarnos a ese proyecto. Claro. Bueno, ahora por otro lado se reanudan las actividades, estuvieron una semanita de vacaciones con las puertas cerradas, pero ya obviamente la biblioteca está con las puertas abiertas, y bueno, para que todo el mundo pueda seguir consultando los diferentes materiales, ¿no? Sí, sí, tuvimos tan solo una semana, y bueno, seguimos con el mismo horario de siempre, de 9 a 11, y de 16 y 30, 18 y 30. Muy bien. Así que los esperamos, y bueno, de todas aquellas socias que quieran sumarse con nuevos proyectos o ideas, o les interesa cooperar y colaborar con la biblioteca, serán muy bienvenidas. Muy bien. Sandra, en cuanto a los talleres, actualmente, ¿cuáles se están dictando? Y si, bueno, obviamente ahora siguen en funcionamiento, ¿no se reanudan también? No, no, continúan desde como, pues, desde el inicio de año, seguimos con informática y con inglés. Muy bien. Estos se dictan aquí en la sede de la biblioteca, y tienen todos los materiales los chicos aquí para realizarlo. Correcto, y siempre los socios tienen un descuento especial. Muy bien. Todas las personas que siguen interesadas de reiniciar o de informática para adultos pueden acercarse, porque es en forma constante que se va reanudando en los grupos. Claro, no es que el que no empezó de principio de año no puede más. Exacto, se forma un nuevo grupo, paralelo al que ya está continuando, y se inicia con lo necesario que la profesora decida.